Luego de su exitosa presentación en los Billboard Music Awards, el quinteto pop femenino Fifth Harmony estrenó hoy su nueva producción titulada 727. De este segundo álbum de estudio de La Girvan, tras el debut de Reflection, se han difundido dos sencillos, Work From Home y All In My Hell. ¡Gracias!